Cuando ves que el antisocial está feliz de llegar a la escuela Rodrigo, yo por ahí no paso ¡Yo por ahí no paso! Cuando te haces otro Facebook para ver a tu crush que te bloqueó ¿Dónde se esconderá? Es un... Superación Put, puedes tu nombre igual Hoy está bien ser menso Pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récord? Me acuerdo cuando nos besamos ¡Aww! Ese día estaba realmente feliz y emocionado ¡Aww! No sé, soy un hombre Después llegué a mi casa y me dijiste que eso no había significado nada ¡Aww! ¡What's up! ¡Moda! Grabando audio ¡Qué bebé! ¡What! ¡What the fuck! El día que vayan a saltar el área 51 Todos ustedes Es Brian sabiendo que dejaron solas sus casas ¡Música de atraso! Güey, eres una niña muy linda No dejes que ningún hombre te diga lo contrario Cosa bonita Cosa bien hecha Cosa hermosa Pero yo soy hombre ¡Muah! ¡Por qué no puedo hacer nada bien! Noticia Tiene accidente Y se niega a ir al hospital Bueno, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Porque llevaba los mismos calzocillos 15 días Eso es de gente muy cochina Güey, es hora de irse al área 51 ¡Muah! ¡Dino Trueno! ¡Rencha negro! ¡Muah! Vos te equivocas Y te vas al área 52 ¡Muah! ¡Muah! ¡Por qué no puedo hacer nada bien! O entras a la prepa Y besas a tu compañero de secu ¿Ah? ¿Wait? O te alcanzas el codo con la lengua ¿Qué clase de caballero sois vos? El único en mi clase O en las selvas te rechazan por ser feo Pobre cosita fea Y te besas en el espejo Yo me veo a toda madre O en tu elfa se aburre de ti ¡Ay, descuida! Y también con el que te pone los cuerdos ¡Muah! 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 Cuando subes el chiste Y se te olvida el momo ¡Muah! ¡Qué extraño! Casi siempre es al revés Fue y le pegó pensando que su novia Lo engañaba con él Pero sin embargo Era el padre de la chica Estás bien pendejo Bien pendejo No muchos reconocerán esta escena No me digas, no me digas No me digas No me digas, no me digas Yo puedo adivinarlo No me digas, no me digas No me digas, por favor No me lo digas No me lo digas Creo que es donde se une el Titanic Pero no recuerdo el nombre de la película ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tontería Noticia Antorcha de Panamericanos Llega a Universidad La Molina Y alumno se la fuga Vi mi ventaja y la aproveché Es lo que hacen los héroes, ¿o no? ¿Cómo hackear la NASA desde tu Android? 100% real, no fake Quiero visitas, chingada madre Pues ya eres adulto irresponsable Y encuentras a tu papá en la tienda de cigarros Ahora sí, escucha viejo baboso Va a haber muchos cambios aquí La víctima ya pasó de moda Yo enseñándole a bailar al alien que me robé del área 51 Yo pensando en cómo me comí el cuento De que solo me amabas a mí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oiga profe, ¿cuál fue mi error? Nacer No en el examen Ah, el signo Ahora en serio, ¿qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé Quiero una explicación Cuando un albañil te grita Adiós, mamacita Y tu novio les contesta Ay, gracias, guapo Ay, ¿qué está sucediendo? Y quiero una explicación No gay Si no me agarraste cuando era Pedro No me agarrarás ahora que soy Peter Sí, un gran cambio Cuando llevas 21 rechazos Y cero noviazgos Oiga, eres el sujeto Yo soy el verdadero sujeto Sí, sí, sí Repasemos las cosas para la exposición ¿A quién le tocaba la cartulina? En ese momento Cell sintió el verdadero terror O te vas de pinta Y te encuentras a tu jefe Qué bonitos ojos tienes Soy todo un galán Gracias, son para dejarte visto Es dura de contestar Y ahora, Dorothy tiene una pregunta Si mañana fuera el fin del mundo ¿Qué harías hoy? Seguir trabajando Para que no me descuente Como los anteriores filmes del mundo Que voy sobreviviendo desde el año 2000 Yo no sé si esto es gracioso Si es triste A. Avión B. Barco Sí, vamos Corre perra, corre Os pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Oh my god Quiero terminar Hacer lo mío Aunque luego me aburra Y me estorde Y llegue a odiarlo Oh my god Cuando sales de laulat Das una vuelta por todo el cole Vuelves a entrar Y el profe no se dio cuenta ¿Y yo qué pido? ¿Yo qué chingado? ¿Soy pintado o qué? Cuando te dice Johnny te quiero Pero recuerdas que te llamas Johnny Johnny te quiero Mira Connie Un cóndor Nunca había visto uno ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo Bueno, le regalas un UCB A tu abuelo con Alzheimer Para que tenga buena memoria ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Bueno, le dices a tus amigos Que ya conseguiste novia Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max Un soñador muy bueno Noticia Empleado de supermercado Desaparecido por 10 años Es encontrado detrás del refrigerador ¡Ay, David! ¡Ay! ¡Eh! Mira Un hombre congelado Señor ¿Usted cree en Dios? Sí Pues que Dios le pague ¡Corre, perra, corre! Algunos centímetros más tarde ¡Ya! ¡Ya! ¡Estoy muerto! Bueno, te graban Mientras te declarabas A tu crush Aceptas de mi novio Aceptas de mi novio Aceptas de mi novio ¡Aaah! 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 Bo, también graba cuando te rechazo ¡Aaah! 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 ¡Gracias!